Verdad es como un puño de Latinoamérica Siempre respiro las cosas que me van a pasar Y a veces me da miedo porque yo pienso cuando sueño siempre Cuando me viene una cosa mala Siempre la enseño, siempre pienso Y tal como me viene en el sueño, tal como pasa Si eso no hace el cierto sentido, pues no lo sé lo que es Pero que yo sé cuando una cosa me va a venir más Yo estoy dormiendo y enseño que yo estoy en un sitio Donde es muy triste, muy triste y me siento muy mal A la semana siguiente yo estoy enferma Yo he ensoñado dos, tres días antes que yo me iba a poner enferma Yo he ensoñado una vez que a mi hijo le había pegado un guantazo Y que le habían pegado, que le habían hecho sangre Y yo le ensoñé y estaba yo a mil kilómetros de mi hijo Y lo vi como caída al suelo exactamente igual que lo que había pasado Cuando yo cambié a mi hijo por teléfono, no me lo quiso decir Porque él dice, si yo le digo esto a mi madre Que se pone lo calentó a hacer al poco tiempo Me podría llamar diciéndome, mamá, es verdad lo que he ensoñado Y tal como un niño, pasó Es decir, yo he tenido dos, tres cosas muy veríficas y muy ciertas Es decir, yo también soñé una cosa con mi sobrina y fue cierta Yo estaba muy preocupada con su madre por la mañana Dice, ¿quién se lo ha visto? Digo, nadie, yo he tenido un mal ensueño Digo, el mal ensueño decía, esto, esto y esto Y él adjetivamente, esto, esto y eso Si eso no hace cierto sentido, que venga yo me lo veo Pero yo a veces me está viendo de lo que es mi mal ensueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!